¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien. Desde hace mucho tiempo me estaban pidiendo reaccionar a este video, y hoy lo traigo señores. Hoy les cumplo la orden, espero les guste, pero dejen el like primero, porque es una historia bastante curiosa, donde vamos a ver la capacidad de ingenio que tienen los mexicanos. Así que arranquemos de una vez comandos. Bueno, parceros, iniciamos esta reacción a una historia bastante interesante, ¿no? No la había traído todavía al canal, tenía rato que estaba, que la traía, que la traía, pero bueno, hoy les cumplo la orden, muchachos. ¿Listo? Manuel Mondragón y el Barón Rojo, ¿sí o no? Historia del Fusil Mondragón, vamos a verlo. Manuel Mondragón y el Barón Rojo, historia del Fusil Mondragón. ¿Qué hace un mexicano trabajando para el Kaiser Guillermo? Esta pregunta, que parece el comienzo de una película de ciencia ficción, es completamente verdadera, ya que a los observadores aéreos alemanes de la Primera Guerra Mundial se les entregó un arma automática conocida como Flieger Zersla de Carabiner Model 1915, carabina automática para pilotos modelo 1915. Hasta ahí, todo normal, pero el arma, en cuestión, tenía grabado en su cuerpo metálico la leyenda Fusil Porfirio Díaz, sistema Mondragón, modelo 1908. Unas 3,000 de esas armas llegaron a manos de la infantería alemana primero y luego reasignadas a la Fuerza Aérea y a la Marina de Guerra. Se dice que el Barón Rojo las utilizó a bordo de su avión, Albatros. Manuel Mondragón nació en Iztlahuaca, México, en 1859 y estudió en el Colegio Militar de Chapultepec, donde se especializó en artillería. Completó su formación en Francia, volvió a México y trabajó desde entonces en los establecimientos de materiales de guerra, ganando renombre haciendo mejoras al armamento mexicano de la época. Entre 1882 y 1887 se embarcó en el diseño de un fusil capaz de disparar en modo semiautomático o completamente automático. El entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz, apoyó este proyecto, lo que aumentaría su prestigio nacional e internacional, además de la posibilidad de que sus soldados disparasen 150 veces más rápido que sus enemigos, lo cual haría al ejército mexicano con una de las armas más innovadoras y avanzadas del mundo en aquella época. Sin embargo, las instalaciones industriales mexicanas no estaban en condiciones de producir un arma tan compleja, por lo cual la empresa suiza, Seiserich Industrie Gesselschaff, más conocida como SIG, firmó un contrato para fabricar las armas para los mexicanos, puesto que ningún otro fabricante le veía futuro a un arma tan rápida. El rifle del señor Mondragón funcionaba gracias a lo que en aquel entonces fue un revolucionario concepto, el aprovechamiento de los gases producidos por la quema de la pólvora en el momento del disparo. Hoy la gran mayoría de fusiles de infantería usan el mismo principio, pero hasta bien entrado el siglo XX, no se consideraba demasiado útil por diversas razones, una de las cuales era que se creía que los soldados no mantendrían la disciplina y malgastarían la munición al disparar tan rápido. Tal vez consciente de esas limitaciones, Manuel Mondragón dotó a su rifle de la posibilidad de ser operado manualmente, accionando una válvula que desviaba los gases, haciéndola más lenta. Las primeras 50 unidades del rifle llegaron a México en 1893, fueron probadas dando resultados bastante satisfactorios. Paralelamente a las pruebas de estos primeros rifles, entre los años 1893 y 1896, Manuel Mondragón y el coronel suizo Edward Rubin, el inventor de la munición encamisada y cofundador de la famada empresa Schmidt Rubin, colaboraron para crear un cartucho de alta precisión, que se suponía tendría un mejor comportamiento balístico que otras municiones más tradicionales. Aprovechando el patrocinio estatal, se encargaron otros 200 rifles preparados para disparar esa munición experimental y que llegaron a México en 1894. A las pruebas iniciales, el gobierno mexicano firmó un contrato en 1908 para que Sigle proporcionara 4.000 rifles Mondragón. Estas armas llevaban grabada la leyenda, fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908. Los primeros 400 rifles llegaron a México en 1911, coincidiendo con el abandono forzado del poder de Porfirio Díaz y con una mejora sustancial de la industria armamentística mexicana que le permitiría, por ejemplo, fabricar el fusil Mondragón directamente en el país. Pero el nuevo gobierno de México rompió el contrato con Sig, lo que dejó a la empresa por aproximadamente 3.000 fusiles automáticos, contando polvo en sus almacenes. Hasta que estalló la Primera Guerra Mundial y los alemanes compraron todas las armas que pudieron, incluso aquellos Mondragón. Los Mondragón 1908 y su capacidad de hacer fuego completamente automático sacaron el paso a los alemanes hasta que pudieron fabricar verdaderas ametralladoras adaptadas al combate aéreo. Bueno, muchachos, estaba bastante callado porque estoy escuchando la historia, ¿no? Una historia bastante curiosa, ¿no? Cómo resultó un fusil de fabricación mexicana, de ingenio mexicano más bien, porque la idea fue mexicana, resultó peleando la Primera Guerra Mundial, partiendo de ahí, ¿no? Como siempre los gobiernos, ¿no? Eso es lo que pasa con los gobiernos, ¿no? No miden las consecuencias. Pero bastante interesante, muchachos, ¿no? La tecnología que para en su momento se tenía este aparato, ¿no? Esta arma, que es básicamente lo que se vive hoy, ¿no? Todas las armas se alimentan con los gases, ¿no? El retroceso que se realiza en las armas lo hacen con los gases, la gran mayoría, ¿no? Porque no todas. Hay otras que tienen otro tipo de sistema, ¿no? Pero bastante curioso, muchachos, cómo México a principios de siglo tenía esa capacidad militar. Sí, porque si nos vamos de ahí para abajo, ningún otro país de Hispanoamérica tenía esa capacidad de crear sus propios armamentos, ¿no? Muy pocos. Sí. Y México ya tenía esa capacidad, muchachos. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con México, hermano? Porque demostraban poder ser una potencia mundial y ya entraron como en ese bache, ¿no? De muchos años de estancamiento, porque ahorita están volviendo a retomar, que es lo importante. Llegamos con la historia, muchachos, porque está bastante interesante. A partir de 1911, los fusiles Mondragón 1908 empezaron a fabricarse en México y estuvieron en producción hasta 1943. Se hicieron algunas mejoras que permitirían alimentar el arma con cargadores de 10, 20 y hasta 30 municiones, como los utilizados por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. También se produjo una versión ametralladora ligera y cargador de 100 municiones. Algunos fusiles fueron vendidos a países sudamericanos, como Perú, Brasil y Chile, en pequeñas cantidades. Se vendió la licencia de fabricación de Alemania, entonces República de Weimar, Austria y Japón, que produjo bajo licencia unas 5.000 unidades, pero lo abandonó debido a su complejidad. También se exportaron hacia la República de China para el gobierno de Shang Kanseng y así llegaron al Ejército de Liberación Popular, donde se mantuvieron el servicio como armas de segunda línea hasta finales de la década de los 80. Durante la Segunda Guerra Mundial, se entregaron los Mondragón 1908 a los cuerpos auxiliares de las Waffen SS. Algunos llegaron a los soldados franceses de Vichy, al Ejército Colaboracionista Lituano y más tarde, al final de la guerra, fueron utilizadas en la Batalla Final de Berlín. Algunas fuentes citan que se fabricaron 1.175.000 fusiles Mondragón a lo largo y ancho del mundo. Se dice por ahí que el fusil Mondragón era muy preciso y los alemanes le dotaron de mira telescópica para su uso por parte de fracotiradores. El día de hoy, los Mondragón solo son usados con fines ceremoniales, pero no cabe duda que el fusil Mondragón 1908 fue el primer fusil automático producido en serie para armar a un ejército regular. Este fusil marcó pautas adelantadas a su tiempo que a pesar de encontrar una férrea resistencia por parte de las mentes militares conservadoras, acabaron imponiéndose hasta nuestros días. Bueno, señores, espectacular historia. No la conocía. Gracias por la recomendación. Me parece que esto da mucho que hablar de esa capacidad de inteligencia que tiene el mexicano, ¿no? Un fusil que estuvo en muchos conflictos, ¿no? En muchos, porque no estaba ahora hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, llegó a China, ¿no? Hasta hoy yo creo que peleó en Vietnam. Podríamos decir que fácilmente pudo haber peleado en Vietnam. Muy, muy, muy elegante esa historia, muchachos. Y lógicamente los conflictos que tuvieron en México. La capacidad creativa que tenía el militar mexicano en esa época, ¿no? Y señor Mondragón el que creó este fusil. Espectacular comandos. Gracias por la recomendación otra vez. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like y nos estamos viendo yendo de uno próximo. Chau, señores.